Navegando por el brazo seco del río Ucayali, nos encontramos con la ciudad de Florebidepunga. Su nombre deriva de una de estas plantas amazónicas, cuyas flores servían para el uso cosmético de la población y sus cortezas para la fabricación de cuerdas. Estas tierras, en un tiempo, estuvieron habitadas por comunidades indígenas en estado de aislamiento voluntario, pero a finales de 1800 llegaron los colonos del departamento de San Martín, de Colombia y de Brasil, motivados por la fiebre del caucho, que ha creado un violento exterminio de las comunidades nativas. Paralelamente, a inicios de 1800 se da inicio la segunda etapa de la misión franciscana, liderada desde el convento de Ocopa, que venían bajando de Tingo María por el río Vallaga, para llegar a Laguna y Sarayacu. Es así que los emblemáticos frailes Narciso Girbal y Buenaventura Márquez llegaron a estas tierras. La tercera etapa de la misión franciscana del Perú se da con la creación de la provincia franciscana misionera San Francisco de Solano. La identidad de esta provincia viene dada por la orden franciscana y por el decreto del Papa Pío X, que establece que la naturaleza de la misión de esta provincia sería la Amazonía peruana. En 1956, el Papa Pío XII crea el Vicariato Apostólico de Requena, cuya sede sería la reciente ciudad de Requena, fundada por Fray Agustín López Pardo, sobre el antiguo pueblo San Martín del Tapiche. Una vez creado el vicariato, la misión franciscana llega a su apogeo en el auge de la creación de nuevas parroquias. Es así que en septiembre de 1957 se funda la parroquia de la Inmaculada Concepción en Flor de Punga. En 1976, llegan las hermanas franciscanas misioneras del Rebaño de María, pero por cuestiones pastorales decidieron abandonar el lugar y se establecieron definitivamente en Genaro Herrera. En el año 2002, llegan las hermanas franciscanas de Copacabana, quienes estuvieron en el lugar hasta finales del 2019. Esta presencia es la que, al parecer, encarna en modo más visible los cuatro sueños que presenta Papa Francisco en la exhortación post-sinodal Querida Amazonía. Los cuatro sueños son el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. En el sueño social, se ha construido una red de trabajos articulados que han propiciado el cuidado de la comunidad en la defensa de la vida, de los derechos humanos y de la tierra. Se forma la comunidad para que ellos no vendan sus tierras y no lo dejen de esta manera a merced de las grandes economías. Se forma la conciencia de las personas para que no abandonen sus tierras y de esta manera éstas quedan en manos de empresas madereras. La lucha por la tierra es una de las urgencias en el campo pastoral porque muchas personas se sienten tentadas a vender sus tierras y dejarlas en manos de los terratenientes. En el sueño cultural, se han construido diversas actividades que fomenten la educación de las personas, incluso en el campo profesional, para que no tengan que emigrar a otros lugares en busca de una mejor realización personal y profesional. Es así que se han creado escuelas, colegios de secundaria y el Instituto Tecnológico. El Instituto Tecnológico se llama Manos Unidas, que hace referencia a la colaboración que se da entre la comunidad de España y la comunidad parroquial de Flor de Punga. Además de estas actividades, se han propiciado becas de estudio para que los jóvenes puedan realizarse en otros campos profesionales. Siendo una comunidad que ha aprendido a vivir con los indígenas, colonos y mestizos, se ha creado de este modo una identidad propia que le permite abrirse al futuro en búsqueda de un bien común. En el sueño ecológico, se ha creado trabajos de concientización para el cuidado del agua, del río, de la selva, de los animales, de la pesca y de la caza. Vale la pena decir que este es de los pocos pueblos de la Amazonía peruana cuyas autoridades fueron incentivadas por los misioneros para que recojan la basura y para que hagan un proyecto de tratamiento del agua haciendo que sea potable. Sobre el sueño eclesial, se puede decir que esta comunidad tiene un liderazgo natural de parte de los parroquianos, quienes se han apersonado del trabajo evangelizador y se dedican a animar en la fe a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias, a los enfermos. Así pues, querida Amazonía, no es un documento del futuro, no es un programa para la misión del mañana en la Amazonía, sino es el reconocimiento de lo que los franciscanos y las franciscanas han venido realizando durante los años pasados en estas tierras y que hoy van dejando huellas del espíritu franciscano en la construcción de la fraternidad y del bien común como mediación del reino de Dios. Es un orgullo contar que la misión franciscana estuvo impulsada por hombres valerosos, visionarios, con amplia cultura y formación académica para soñar una iglesia amazónica como está presentada hoy en Querida Amazonía. La misión nunca fue un castigo para la orden franciscana, sino fue el premio a las personas ampliamente cualificadas. Si desean venir a conocer este prestigioso lugar y querer trabajar aquí, la comunidad se unirá al esfuerzo que pretenda realizar, teniendo en cuenta que esta misión ha innovado el sentido de que los ministros no son los protagonistas de la misión, sino más bien los que acompañan el liderazgo de los laicos y de las laicas. Hoy, la comunidad no tiene una presencia franciscana estable. La falta de vocaciones en la iglesia y la falta del compromiso misionero, incluso de quienes su razón de ser depende de esta misión, han decidido dejar desprovisto de ministros. Sin embargo, la comunidad ha madurado en su formación y aún sigue mostrando signos de vida y de ardor misionero en la pasión de los líderes para mantener viva la llama de la fe. Desde Flor de Punga, paz y bien.